Pues es costumbre en final de año, las reuniones familiares, la tradición, dar los buenos deseos. La verdad es que 2013 pinta un año muy difícil para el país, el gobierno de Peña Nieto es terrible, es una tragedia nacional y los buenos deseos no pueden ir así nada más de que esperamos que a todo el mundo le vaya muy bien, porque no nos va a ir muy bien si no nos comprometemos en una lucha de transformación. Así es que deseo que logremos esa transformación, que logremos que Peña Nieto se vaya y que lo hagamos con un compromiso firme de participación. Les deseo lo mejor en compañía de sus seres queridos y el 9 de febrero los invito a las 10 de la mañana, ahí estaremos, Valde Vargas, Rosendo Marino, un servidor, compañeros jóvenes con Oroña, el colectivo, muchos compañeros y compañeras que compartimos esta idea de transformación y vamos a pedir un registro como partido político, no por un interés partidario peyorativo, sino con la idea de que sea un instrumento de organización y de lucha de la gente. Los esperamos, 9 de enero, 10 de la mañana, en el Instituto Federal Electoral en Viaducto y Tlatan. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor. Hasta luego. ¡Gracias!